1 ahora si podemos con agujones con un tomado de Benzer como uno mas grande que los de la vez pasada ahora si podemos en el área lo voy a el mundo lo voy a el mundo lo voy a vamos a ver si lo grabar vamos a ver la clase de brincos vamos a ver la clase de brincos grande viste está bien grande está pegado muchachos está pegado muchachos está pegado muchachos con el vence tumbado superficie de 130 milímetros tiene 31 y un cuarto está pegado muchachos 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 ¡Suscríbete! 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 Esta está mala pero... Se intenta de todo No nos podemos rendir todavía Así que... Vamos a seguir pescando a ver si cogemos algo más Solamente ha caído un agujón que lo sepa el torneo Y una colirubia y un par de picas buenas pero por el resto la pica está bien mala Vamos a ver si cae algo más ahorita Bien No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.